En los últimos días, la especulación sobre un posible embarazo de Hallie Bieber, esposa del renombrado cantante Justin Bieber, ha inundado las redes sociales. Los fans atentos han notado una serie de pistas que sugieren que un bebé podría estar en camino para la pareja. Entre las pistas se encuentran las actividades recientes de Hallie en TikTok y sus elecciones de moda. Los fans comenzaron a levantar sospechas cuando Hallie Bieber comenzó a seguir una serie de páginas en TikTok relacionadas con el cuidado de bebés. El cambio de comportamiento fue percibido por una legión de seguidores dedicados, que no tardaron en asociar esta nueva actividad con la posible noticia de un embarazo. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los fans fue cuando Hallie dejó de seguir esas páginas poco tiempo después. Esta acción fue interpretada como un intento de discreción por parte de la modelo, quien podría estar tratando de mantener en secreto la tan esperada noticia. Además, un vídeo reciente que le gustó a Hallie en TikTok también agregó combustible a la especulación. El vídeo en cuestión abordaba temas relacionados con bebés y cuidados, lo que llevó a los fans a creer que la modelo estaría buscando información relevante para su nueva etapa de vida. Otro aspecto que contribuyó a la teoría del embarazo fue el estilo de vestir de Hallie en sus últimas apariciones públicas. Los observadores notaron que la modelo ha optado por ropa más holgada y cómoda, lo que podría ser una estrategia para ocultar una posible pancita de embarazo. En las redes sociales, los fans de Justin y Hallie Bieber están divididos entre la emoción y la cautela. Mientras algunos expresan su felicidad con la posible llegada de un nuevo miembro a la familia Bieber, otros prefieren esperar un anuncio oficial antes de celebrar. «¿Tendremos un mini Justin pronto?» «No puedo esperar», escribió un fan en Twitter. «Esperemos hasta que lo confirmen antes de emocionarnos demasiado». «Es importante respetar su privacidad», comentó otro usuario. Por el momento, Hallie y Justin Bieber no han comentado sobre los rumores de embarazo. Mientras tanto, los fans siguen atentos a cualquier pista que pueda confirmar o desmentir esta especulación. Independientemente del resultado, la posibilidad de una nueva etapa de embarazo... ¡Suscríbete al canal!